¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, Somos Superación Internacional. Hoy queremos compartir con ustedes este formulario en la versión mejorada en respuesta a un video y sobre todo a las sugerencias y opiniones que hemos recibido de ustedes. Hoy queremos hacer, mediante este formulario, pasarle al inventario con los datos y que este inventario nos pueda sumar automáticamente, generar reportes de forma ordenada, siempre considerando que si se trabaja de forma ordenada, entonces los datos que se va a procesar también estarán de forma ordenada. Bien, para ello tenemos aquí los datos que no necesariamente coinciden con el orden que aparece aquí, producto, código, precio y producto tenemos por aquí, código antes, el precio más adelante, la cantidad y aquí el ítem. Este ítem está relacionado a que si aquí, a partir de este lado se van a llenar los datos, entonces aquí el ítem que se ha llenado de forma automática. Ok, para ello seleccionamos esta parte, hay que darle los arreglos necesarios, en inicio, seleccionamos la parte ítem, nos vamos a más formato de número, personalizada, aquí le voy a poner que salga con tres ceros. Vamos con la siguiente fórmulas, igual si, si en este caso a partir de la fecha está vacío, entonces vacío. Caso contrario, si, coma, caso contrario, más uno más el, en este caso anterior. Y arrastramos la fórmula hasta el final. Esto de acá se va llenando, y por ejemplo acá se quiere insertar más, se inserta y la fórmula nuevamente se va a ir rellenando. En este caso no habría problema, igual para los demás datos. Vamos a programador, para que te salga el botón programador, te va a hacer archivo, así que no lo tienes, opciones, personalizar, sin dar opciones, aquí está programador. Seleccionas, le das a aceptar y ya está, te va a salir programador. En programador nos vamos a Visual Basic y aquí nos vamos a crear una macro. Vamos a insertar, módulo, y aquí en el módulo creamos el nombre, sub, espacio, copiar, sub, guión, pegar. Es importante que las macros no se separen en ninguno de sus caracteres, para que sea el nombre correcto de la macro. Abre y cierra paréntesis y ya tenemos el nombre de la macro. Y aquí vamos a pegar este código. Este código les voy a dejar en la descripción del video, aquí en el visual. Pegamos y le vamos a dar un enter arriba. Antes de end sub es importante, end sub debe estar al final. Ok, lo que vamos a hacer es simplemente cambiar los datos aquí. Seleccionamos la primera hoja, en este caso del formulario, clic derecho, cambiar nombre, con el objetivo de que se copie el nombre tal y como está. A veces tiene algún espacio y puede que la macro no funcione. Y por eso que hacemos ese procedimiento. Y pegamos, en este caso aquí, seleccionamos la hoja formulario, seleccionamos el rango. En este caso el rango de que vamos a copiar la fecha de adquisición. La fecha de adquisición está en el rango C9. Entonces, colocamos aquí, C9. Seleccionamos, la selección lo copiamos, lo llevamos en este caso al inventario. Igual vamos a copiar también el nombre, clic derecho, cambiar nombre, control C. Y lo pegamos. Ahí está, invento. Ok, aquí vamos a seleccionar la primera celda ocupada. La primera parte está relacionada con las filas y la segunda con las columnas. Verificamos, dos filas hacia abajo, tres columnas hacia la derecha. Sería 2,3. Colocamos el 2,3. Seleccionamos, activamos una celda hacia abajo y 0 a la derecha. Y pegamos los datos en pegado especial. Con eso, con esta macro hemos copiado un solo dato, el dato de la fecha. Fecha de adquisición. Continuamos el proceso para los siguientes datos. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Elegimos toda la macro. Copiamos. Par de Enter. Pegamos. Y continuamos con el proceso. Elegimos la hoja formulario. El rango que vamos a necesitar en esta parte. Lo siguiente. El código. El código lo encontramos en la C4. Entonces, el código está en la C4. Hacemos lo siguiente. El código. Elegimos la C4. El rango C4. Lo copiamos. Lo llevamos al inventario. Y vamos a copiar en el espacio siguiente. En el espacio 2 hacia abajo. En que está ocupada. Y 4 columnas a la derecha. 2, 3, 4. Sería 2, 4. 2, 4. Continuamos con el proceso. Para todos los demás datos. Control V. El formulario. Ahora el siguiente campo a copiar. Es el producto. Muy bien. El producto lo encontramos en la C3. Tenemos que hacer simplemente sencillo. C3. Y acá en vez de 4. 2, 4. Va a ser 2, 5. Y verificamos. Sería 2 columnas hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Y 5 a la derecha. 2, 5. Continuamos el proceso. Para las temas. Muy bien. Una vez que hemos terminado. Para todos los demás datos. Vamos a probarlo. Producto. Arroz. Código. Bien. Aquí para el precio total. Vamos a obtener una multiplicación. Comprador. Fecha de adquisición. Vamos a insertar una forma. Bien. Voy a poner el nombre. Exportar. Muy bien. Ahora ya tenemos. El icono. Clic derecho. Asignar macro. Aquí está el nombre de la macro. Aceptar. Muy bien. Ya tenemos listos los datos para exportar. El botón exportar. Aquí en el ítem. Para iniciar. Porque a partir de aquí en adelante. Hay fórmula. Lo que acabamos de hacer. Vamos a ponerle el número 1. Solo. Por única vez. Luego los demás serán automáticos. Y le vamos a exportar. Ya está. Todos los datos. El código. El producto. La cantidad. Precio unitario. Precio total. Selecciona la moneda. Y el nombre del comprador. Ahora. Para hacer la limpieza. Vamos a crear la siguiente macro. Para ello nos vamos a programador. Grabar macro. Le voy a poner el nombre de limpiar. Aceptar. Y lo que va a hacer es lo siguiente. Selecciona. Todo. Le damos suprimir. Ya está. Y aquí en el precio total. Un pequeño detalle. Igual si. Y para que nos salga. Automáticamente. Cuando ubicamos los datos. De precio unitario y cantidad. El precio total salga automáticamente. Porque es. La multiplicación. De precio unitario. Por cantidad. Entonces. Si precio unitario. Igual. Vacío. Entonces. Vacío. Caso contrario. La multiplicación. De precio unitario. Por. La cantidad. Cierra paréntesis. Ya está. Ahí termina nuestra macro. De tener grabación. Vamos a hacer. Seleccionamos. Control C. Control V. Y le vamos a poner el nombre de. Limpiar. Acortamos. Ahí está. Clic derecho. Asignar macro. Y aquí está la macro limpiar. Le damos a aceptar. Ya está. Vamos a probar con otro producto. Precio. La cantidad. Y aquí nos sale automáticamente el precio total. El nombre del comprador. Y la fecha de adquisición. Muy bien. Ahora para exportar. Quiero que me salga un mensaje de texto. Con la opción aceptar y cancelar. Para ello. Tengo aquí el código. Que también les voy a dejar en la descripción del video. Copiamos la primera parte del código. Nos dirigimos al Visual Basic. Y aquí está nuestra macro. Copiar. Pegar. En el módulo 1. Damos un par de enter. Pegamos. Ahí está la primera parte. Y seguidamente la parte final. Al final de la macro. Y antes de. Sub. Aquí está. Damos más. Ahí está. Pegamos. Ahora sí lo vamos a probar. Tiene que llenarnos automáticamente lo demás. Y vamos a ver. Cómo funciona. Aquí nos está sumando 6900 automáticamente. Aquí está el formulario. Y le vamos a dar clic a exportar. Aquí está. Bueno. Falta el nombre del mensaje. Lo voy a cancelar. No ha pasado nada. Voy a cambiar de una vez el nombre. Aquí. Seguro. Que. Va. A exportar datos. Aquí está. La opción. Aceptar y cancelar. El. Icono. Decasion. Y aquí vamos a ponerle el título. Del MSG Box. En este caso le voy a poner. Inventario 2018. Muy bien. Ahora sí. Exportar. Aquí está. Seguro. Está seguro que va a exportar los datos. Si usted está seguro. Le va a dar a aceptar. Y cancelar. No se exporta los datos. Exportar. Aceptar. Y ahí está. Ok. Lo mismo vamos a hacer para el botón limpiar. Copiamos la primera parte. Aquí en el módulo 2 está nuestra macro. Ahí está. La primera parte. Luego antes de NSUV. La siguiente parte. Y en el centro. Lo que hace la macro. Pegamos. Y ahí está. Acá le voy a cambiar el nombre. Seguro que quiere limpiar. Seguro que quiere limpiar. Inventario 2018. Vamos a Excel. Vamos a limpiar. Seguro que quiere limpiar. Cancelar. Cancelar. No ha limpiado. Aceptar. Y ha realizado el proceso. Ok. Una vez que tenemos nuestros datos. Para poder filtrar. Vamos a agregar. Más columnas en la parte superior. Unas. Bueno. Tres filas. Y aceptar. Aquí está. Copiamos estos datos. Lo pegamos. Y en este espacio. Va a servir para. Poder ubicar nuestras condiciones. Y poder filtrarlos. Para ello grabamos la macro. Que nos va a hacer el siguiente procedimiento. Programador. Grabar la macro. Aquí. Filtro. El nombre de la macro. Y empieza a grabar. Y es importante que no. Cometas ningún error. Porque la macro graba todo lo que tú haces. Correcto. Entonces. Seleccionamos. Nos vamos a datos. En avanzada. Rango de la lista. Seleccionamos. Todo nuestro cuadro. Rango de criterios. Esto es para que copies a otro lugar. Le voy a. Dejar que filtre en el mismo lugar. Le damos. Aceptar. Detengo la grabación. Programador. Detener grabación. Ya está. Entonces. Hasta ahí. Lo que hace es. Filtrar los datos. Pero. Poniendo una condición. Vamos a insertar. Una forma. A poner el nombre. Filtro. Clic derecho. Asignar macro. También. Y el nombre de los compradores. En este caso. Como tengo dos compradores. Vamos a hacer de la siguiente manera. Elegimos lista. Y el nombre de los compradores. Está con mayúsculas. María. Coma. Luis. Aquí nos sale María. Y también nos sale Luis. Vamos a filtrar. Dice que el producto. Leche. Y que el comprador sea Luis. Le damos filtrar. Y aquí nos aparece el resultado. Leche. Que ha comprado. Luis. Ahora leche. Que no importa. Quien haya comprado. Y bueno. Nos indica que es solo Luis. Elegimos en este caso. Arroz. Y nos sale todo lo que es. Ok. Entonces. Así es. Como se puede hacer. Los filtros. En este caso. El comprador. Quiero ver todo lo que ha comprado María. Le doy filtrar. Y nos sale. Lo que. Ha comprado María. Para Luis. Filtrar. Y nos sale todo lo que ha comprado Luis. Ahora para ver todo lo demás. Y toda la tabla completa. La tabla completa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a grabar también otra macro. Para que. Una al darle filtrar. Nos filtre. Y la otra al darle limpiar. Regrese. A su estado. Normal. Para ello grabamos la macro. Nos vamos a programador. Grabar macro. Y le voy a dar acá. Limpiar. Limpiar. Filtro. Ok. Lo que hace esta macro. Es. Borrar. Esta parte. Superior. La a borrar. Listo. Ahora si. Asignamos. Control C. Control V. Y le damos acá. Le vamos a poner el nombre de. Limpiar. Y derecho. Asignar macro. Y el macro aquí está. Limpiar filtro. Aceptar. Y ya está. Ahora si. Una vez que tienen eso. Ya está. Funciona correctamente. Lo que van a hacer es guardarle. Archivo. Siempre los. Archivos que contienen macro. Se guardan. Como libro habilitado para macro. Guardar como. Formulario. Un. Libro de Excel habilitado para macros. Y le damos. A guardar. Ok. No olviden suscribirse a nuestro canal. Soy Edilberto Mejía Díaz. Gracias a los. Suscriptores que nos siguen día a día. No olvides suscribirte. Gracias.